¿Sabes por qué no fui candidato a intendente de Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Suscribite a nuestro canal, dale click a la campanita. Realmente muy contentos, la Federación Río Negrina, junto con las confederaciones tanto argentina como sudamericana, trabajaron en conjunto durante largo tiempo para lograr este evento, lo que nos permite mostrar, por un lado, la calidad argentina, la calidad local, porque vimos a las chicas de Dinahuapi demostrando todas sus capacidades y además incentivar con los más grandes talentos de Sudamérica a nuestros jóvenes, a nuestras chicas y varones a practicar estas disciplinas. Realmente vamos a ver el más alto nivel en gimnasia artística de Sudamérica y ya nos vamos preparando también para las próximas competencias. Me imagino que un orgullo también poder hacerlo en este gimnasio recientemente inaugurado, ¿no es cierto? Sí, este gimnasio que la provincia construyó y que lo administra la Universidad del Comahue es un emblema de lo que hacemos por el deporte y el compromiso por el deporte. Aquí será escenario de 400 deportistas que van a competir, 10 países que participan, por lo tanto, un orgullo no solo para Río Negro, también para la Argentina. Como vemos, vienen nutridas las delegaciones de los deportistas, los preparadores físicos, los acompañantes, la familia, que además están muy contentos de recorrer Bariloche con sus bellezas y, por supuesto, contar con los escenarios adecuados para la competencia.